Hola, mi nombre es Rosa Lourdes Camo y Ame. Tengo 25 años, soy químico farmacéutica y trabajo en la clínica angloamericana. Buenas noches Rosa. Cuéntanos, ¿qué te pareció el programa? Bueno, el programa la verdad ha sido muy satisfactorio llevarlo porque ha sido bastante fácil y rápido de aprender inglés. Ha sido una forma de aprender inglés bastante didáctica. ¿Y cuál fue tu actividad preferida? Mis actividades preferidas en un inicio eran lips porque teníamos que cantar y además en inglés, aprendíamos canciones y también aprendíamos la pronunciación. Y bueno, luego estas fueron cobertas por lo que hice en Apple y VideoLab. En su mayoría estas fueron las dos sesiones que más me agradaban. ¿Recomendarías el programa? Sí, lo recomiendo porque, bueno, como lo dije anteriormente, es una manera bastante fácil, bastante rápida de aprender inglés y te sientes bastante, bastante, se puede decir, cómodo en el lugar donde empiezas, donde alcanzas tus objetivos de saber que es aprender inglés, ¿no? Las personas con las que trabajan aquí en la empresa te ofrecen en todo momento su ayuda y te dan las herramientas necesarias para que tú puedas mejorar. Muchas gracias por tu palabra, Rosa. Felicitaciones. Gracias.